¿Qué onda, amigos? Mi nombre es Héctor, pero mis amigos me dicen Bully y el día de hoy tengo una misión muy especial con Panini. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos en exclusiva el Unboxing del álbum de Spider-Man lejos de casa. Este álbum de estampas que hay una gran sorpresa que ahorita se las voy a revelar. Panini aquí me puso y me armó todo un set para mostrarles lo maravilloso de este nuevo álbum que ustedes ya van a poder encontrar. Yo sé que cuando ustedes vean este video ya seguramente ya vieron Spider-Man lejos de casa. Está increíble, amigos. Es para mí una de las mejores películas de Spider-Man. Ustedes no me podrán mentir y seguramente cuando acabó la película ustedes dijeron quiero tener todo de Spider-Man y este álbum es el álbum que ustedes no se pueden perder. Así que vamos a empezar viendo, miren, desde cómo encontramos este álbum y cómo lo vamos a encontrar. Así que sí tenemos un álbum nuevecito. Y aquí vean, ya logramos abrirlo. Y chequen. Tenemos nuestro álbum, que nuestro álbum va a venir aquí primero con dos sobrecitos que ahorita les voy a contar acerca de los sobrecitos, pero eso es parte de la sorpresa que ahorita les voy a contar. Tenemos esta caja que de hecho aquí es donde vamos a poder meter pues las tarjetas que a lo mejor o las estampas que nosotros tengamos repetidas. Así que precisamente esta tarjetita, este portatarjetas lo vamos a poder armar. Es muy fácil armar. Si ustedes reprobaron palitos uno en la primaria, no sé si van a poder armar esta caja, pero como sé que todos aprobaron palitos uno en el kinder, pues sí lo van a poder armar. Y vean, ya armamos nuestra cajita. Y ahora sí vamos a checar el álbum que precisamente esta es la sorpresa, amigos. Este álbum es un álbum híbrido, diría yo. ¿Por qué? Porque este álbum y dentro de los sobres que ya tenemos, vamos a encontrar cuatro estampas que las podemos ver aquí y una tarjeta. Vamos a empezar revisando primero qué tiene el álbum. Aquí tenemos la colección de todas las tarjetas. Aquí vamos a poder ver, obviamente, como todo. A mí lo que me gustó es que está narrado como en cómic. Pero como saben que este viaje Spider-Man se va de casa, o sea, va hacia Europa, hay algo muy peculiar que tiene en medio este álbum. Y es nuestro Spidey pasaporte. Chequen esto. Yo les recomiendo que pueden dejar el pasaporte aquí adentro o tengan un poco de cuidado porque hay una grapa que une el pasaporte y es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es levantar las dos patitas, sacar el pasaporte, volver a cerrarlas y ya tendrían su pasaporte. Y de hecho, está increíble porque vean. ¡Wow! Está súper cool porque viene con varios datos. Amigos, una de las curiosidades de los pósters y de la caja que les voy a dar. Este es un pro tip que chance muchos no se habían dado cuenta o no se van a dar cuenta hasta que se lo sigan viendo en este video. Y es que, si ustedes quieren aprender idiomas, Spider-Man en los sobres y en las cajas viene traducido en varios idiomas. Así que, si nosotros vemos nuestro sobre, aquí dice Omen araña longge de casa. Aquí dice Urumquik adam edem usaka. No sé qué idioma es ese, amigos, pero está increíble. O sea, creo que vamos a poder aprender con estos sobres y con este álbum, Parini, cómo se dice Spider-Man lejos de casa en muchísimos idiomas. Así que, vamos a empezar abriendo uno. Vamos a ver qué nos toca. Porque yo ya abrí uno y les digo, tuve suerte. Pero, mira, la suerte no es de tonto. Si yo no soy nada tonto, amigos. Y esto, o sea, miren. ¡Oh! Vean esta tarjeta que me salió. ¡Wow! ¡Wow! Este es el stealth suit que vamos a poder ver en la película. Pero, precisamente, creo que la tarjeta tiene el cromado así, indicado para que yo sí me podría hacer un cuadro así con todas las tarjetas. Yo les recomiendo eso. Se vería increíble. Entonces, viendo ya las estampas que nos tocaron en el sobre, tenemos... ¡Miren! Está muy divertido porque tenemos otra variante. O sea, tenemos la estampa y tenemos la tarjeta. ¡Uy! Está muy bueno. Está muy bueno. Porque la verdad es que sí cambia el arte. Y vemos mucho a Peter con este traje precisamente en la película. Ya sabrán por qué. Ya no queremos decir spoilers. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos... Aquí el celular de Peter Parker diciendo qué trae. Ya trae el pasaporte, la pasta de dientes y... ¡Mmm! Atacar a la mafia. Esto está muy interesante, amigos. Porque también creo que vamos a poder encontrar detalles que no vemos en la película, que están muy interesantes. Tenemos otra estampa para completar y tenemos al buen Nick Fury. Así que vamos bien, vamos bien, amigos. Vamos a seguir abriendo más sobrecitos. Así que ahorita les muestro cómo voy con mi colección. ¡Suscríbete al canal! Amigos, este álbum me trajo todos los recuerdos de cuando tuve la oportunidad de convivir ahora, que vino Tom Holland para hacer promoción de la película, precisamente, Spider-Man Lejos de Casa. Hacemos un gran momento en la Ciudad de México y en Querétaro, presentando y conviviendo con todos ustedes que son fans honorarios de Spider-Man y ahora también de Jake Gyllenhaal como Misterio. Así que ustedes no se pueden perder Spider-Man Lejos de Casa, que ya está en todos los cines. Y otra cosa que obviamente no se pueden perder y por eso estamos aquí en estas increíbles oficinas de Panini. Es el álbum de estampas de Spider-Man Lejos de Casa, que ya está a la venta en todos los puntos de venta, que están apareciendo aquí abajo, amigos. Ustedes, de verdad, el reto está aquí. Nuestro reto ahora sigue con este álbum de estampas. Así que comparte este video, muéstrales tu pasión por Spider-Man y colecciona este álbum que de verdad está increíble. Mi nombre es Héctor, pero mis amigos me dicen Bully y esto fue nuestro unboxing del álbum de estampas de Spider-Man Lejos de Casa. Hasta la próxima.